Ay hombre, y esto se me parece a mi compadre Javier Fernández Chichito y la linda Cristi Ay esos ojos hablan cuando miran, dicen algo, dicen de tu vida Confidentes que saben de amor, pero lástima que yo no pueda Descifrarles ese idioma reina, y saber entonces tu intención Más comprendo que también mis penas, originan las miradas plenas Con un dejo de intriga y pasión, y yo que he soñado con tenerte No he podido todavía entender, pero es tiempo de una explicación Ay fíjate que relación tan rara, que no somos ni amigos ni novios Dime con confianza por qué calla, la dueña de los ojos que adoro Hay traductores que conocen lengua, díganme lo que dicen sus ojos Comprendan que me muero por ella, pero no puedo querer yo solo Duda, bendita duda, vas a acabar conmigo Sí, bendita duda, por qué camino sigo Por qué camino sigo Para mis hermanitos, María Loreta, Andrea, Vicky y Moise En el centro de mi corazón Sofía, Samuel, Inel y Carolina, los hijos de Bancho Fritos, Héctor, Emel Molina Y me identifico con Rafa Cruz, Cúfer de la Peña y Libardito Cruz Tú me buscas insistentemente, siempre juicio delante de la gente Y quizás eso me ilusionó, tus detalles dicen que me quieren Y si digo nadie quiere creerme, todos creen que tu novio soy yo Si me quieres y por qué no accedes, qué razón es la que te detiene No me obligues, negra, por favor, a llenarme de resentimiento A pesar que he sido un instrumento, que no más de olvido te sirvió Ay, San Antonio, patrón de mi tierra, dime qué puedo hacerte, lo ruego Dime si es por amor que me cela, o es que acaso le traigo recuerdos Hay traductores que conocen lengua, díganme lo que dice en sus ojos Comprendan que me muero por ella, pero no puedo querer yo solo Duda, bendita duda, vas a acabar conmigo Sí, bendita duda, por qué camino sigo, por qué camino sigo Calule y el Mojito Gutiérrez, como siempre en el valle ¡Epa! ¡Uy, uy, uy!